¡Mira! ¡Mira! ¡Oh! ¿Son armas de verdad? ¡Son armas de verdad! ¡Oh, increíble! ¡Nunca jamás debes jugar con ellas! ¡Oh, no! ¡Son... ingeniales! ¡Y son peligrosas! ¡Son muy peligrosas! ¡Nunca jamás! ¡No! ¡Debes jugar con ellas! ¡No, por favor! ¡Larma, no! ¡Larma, no! ¡No! ¡No! ¡Ah, sí! ¡Son todas mías! ¡Todas mías! ¡Y este idiota de Luís la producción no va a poder ver que yo saqué el arma porque me la voy a escapar ahora! ¡Chao! ¡Chao, caja! ¡Uy, cierre! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Voy a dispararle! ¡Oh, casi! ¡Oh, no! ¡Le disparé una vieja, weón! ¡Oh, la pistola! ¡Vamos, vamos! ¡Primera! ¡Primera! ¡Uy, casi! ¡Uy, casi! ¡Ah! ¡Primera! ¡Primera! ¡Muy esto! ¡Uy! ¡Ah, qué! ¡Estoy cagiendo! ¡Esto! ¡Oh, por qué no me apretaste la pistola! ¡Me cansaste, Luíslo! ¡No! ¡No, por favor, no! ¡Ah! ¡Esto te pasa por no prestarme el arma! ¿Te lo apretí o no? ¡Ah! ¡Suéltame! ¡Esto te pasa por no prestarme el arma! ¿Te dije o no? ¿Te dije que me prestara el arma o no? ¡Ah! ¡Agua! ¡Ah! ¡Ah! ¡No! ¡No se te ocurra! ¡Pobre! ¡Si no te voy a matar! ¡No! ¡Ah! 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 ¡No! ¡Ah! ¡Qué tal! ¡Ah! ¡¡Ah! ¡Ah! ¿Cuánto te voy a despertar del sueño? ¿Qué fue eso? ¿Fue el sueño o qué? ¡Mira mi cara! ¡Mírala! ¡Mírala! ¡No era el sueño! ¡No!